Ciéndiga Yerba Santa, Caxitepec y Mezcaltepec, municipio de Acatepec. Vamos a culminar con la categoría de veteranos. ¡Juega! ¡Adelante! ¡Tiempo! ¡Corre! ¡Tiempo! ¡Sigue su curso! ¡Inicia el encuentro! ¡Bien! ¡Amigos! El equipo amigos conduce el catorce, pasa para el amigo César. No creí que ya no andaba el amigo César, pero aquí está el profe, como le gusta esto del básquetbol. Se la pasa más en los torneos que en su casa. ¡Hombre! ¡Qué, qué! ¡Yo quisiera una mujer así! Con dos días que me desaparezco yo, no hay problemas en mi casa. Y al amigo César, no. si hasta le dan dinero para que tarde más el amigo César bien pues estamos detallando aquí la pizarra para que esto se vea mejor cero a cero cero a cero no tiene el compás César y ahora Raúl ahí están los dos primeros para amigos los dos primeros puntos para amigos a ver, está prendida la pizarra público, si si, ahí está, sale gracias dos a cero lo gana amigos ahí está el compás César el base pivot para amigos y descarga con Raúl y tira pero falla la tiene el amigo Goyo ahora Onésimo letal este compa Onésimo ahorita van a ver cuántos puntos va a echar lo está ganando amigos 4-0 bien bien pues aquí es dueño de invictos el que gane está en la final y cuánto hay de premio aquí 3-500 también caray hubiera yo jugado también bien yo pensé que nada más era como de amistoso si por 3-500 hago maravilla y falla el primero Raúl puede fallar tiene el amigo Goyo él se levanta falla y la tiene el 3 la tiene combinados antes hay falta de César falta del 9 y la roba César y viene con Conésimo Bogonita pero falla y viene combinados viene combinados para Gripino tira falla recupera vuelve a fallar y otra vez y la toma César dice vamos con calma vamos con calma y le dan a Onésimo y otra más para él su cuenta personal lleva 4 bien para el campeón anotador se le va a obsequiar unas muletas para tiempos futuros no es cierto no es cierto y se le va Goyo se le va el amigo Goyo no es cierto estos hombres son de acero esta generación que vemos en cancha ya no la volveremos a repetir hombres de acero ahí está siempre lo comento donde quiera que voy esto es madera fina ya las nuevas generaciones ya no pura televisión pura cable puro celular puro facebook puro free fire pura tontera pues yo batallo mucho con mis hijos no los dejo usar tanto tecnología la tecnología la tecnología es buena pero a la vez a la vez daña la mente de los jóvenes de los niños dejen ese free fire pónganse a jugar a la cebolla a la culebra al pinto que sube dejen de comer caquis coma plátano manzana mandarina sandía dejen de comer chachas unos frijolitos de la olla con cebolla chile picadito nombre y la toma no por mucho tiempo y la toma combinados falla y la toma César diez a dos verdad diez a dos y César con el balón para Raúl y ahí está van con Rogelio ahí está el amigo Rogelio Goyo todos nésimo y ya me los aprendí se ve que no son codos se ve que no son codos y bebe combinados falla vuelve con el tres quien tenga la música baja el estantito porque ya está porque ya está lastimada la garganta de onésimo la falta cuatro y medio por jugar diez a dos bien pues ya tenemos campeonas en el boli fusión se lleva el campeonato de boli vamos a conocer en breves quien es el campeón de veteranos en noviembre hay un estatal de veteranos tome nota compas de la mesa en noviembre hay un estatal de veteranos en Coyuca de Benítez para que armen un equipo de acá de dos o de tres de dos para que armen un equipo de la montaña de esta región de Acatepec allá en Coyuca es ese torneo de veteranos estatal de veteranos eh para que sientan el nivel de allá se mueve todo el estado para allá Acapulco Chimpancinco Tascos y Guatanejo dos más catorce dos nos sigue ganando amigos y Foya tres minutos para jugar vaya y la toma Raúl ahí están los profes no le hablaron pero no escuchó y le roban y sale con el diecinueve de tres de tres de tres señores catorce cinco ahí está el equipo combinados ahí está el profe César coge el balón otra vez armar la jugada hay eso décimo puntería de apacho tiene eso décimo no falla ahí está el copapino buen pase y falla y se echa su brinco el profe Raúl uno treinta y cinco por jugar ya llegó la cámara que transmite en vivo ahí está a ver cuál es la página para que te sigan la toma César y va con Rogelio ahí está dos más dieciocho cinco menos un minuto por jugar quién que se vaya preparando el que pierda se va a quedar en cancha contra Plan de San Marcos cerrada la cancha veinte segundos veinte segundos diez segundos como son veteranos ahí está de dos o de tres de dos se acaba se acaba veinte cinco vámonos al segundo tiempo hay un cambio amigos sale Rogelio entra Melitón hay un cambio adelante que se haga el cambio sale Rogelio entra Melitón hay un cambio que va en ventaja ya ahí está buenísimo veintidós cinco y falla balones para combinados y falla en el tiro toma César ahora el amigo Rogelio otra vez va con César se equivocan al pase y vienen combinados cuesta para combinados por ahí anda la maestra a ver entrega prepárense damas perdidas contra combinadas porque el equipo que pierdan aquí tiene que descansar perdidas contra combinadas prepárense van a jugar en breves minutos después de que termine este partido tiro UDA y las amigas después correcto corto el tiro se le acaba la cancha y de tres y de bien a César adentro ahí está por Begollo veinticuatro y siete de tres de dos de dos dice el árbitro bien vienen combinados y ahí está el veintisiete vaya veinticuatro nueve mucho tiempo todavía por jugar y ahí está el descuento llega a once y si no pasa nada igual también veintiséis nueve perdón veintiséis nueve veintiséis veintiséis nueve tiempo para amigos cuando tenga posición cambio cambio adelante acérquese hágalo alegorio entra verla otra otra más aquí y ¡Gracias!